¡Sí! ¡Hola! Como pueden ver, estoy cambiando los focos que indican el nivel de carga del generador de energía que inventé. ¡Sí! ¡Hola! Como pueden ver, estoy cambiando los focos que indican el nivel de carga del generador de energía que inventé. Todos los días que salimos a la calle, seguramente vemos un semáforo en nuestro camino. Este les indica a los coches cuando avanzar y detenerse y a las personas también. ¡Si no existieran, las calles y avenidas serían un caos! Déjenme contarles más acerca de este invento que es de gran ayuda en todas las ciudades del mundo. Su historia comienza en el siglo XIX, cuando no había automóviles en las calles, solo carruajes de caballos. John Picknight, un ingeniero ferroviario del Reino Unido, se inspiró en los señalamientos que ya se usaban para regular el tráfico de los trenes. El primer semáforo se colocó el 9 de diciembre de 1868 en Londres. Ese modelo solo tenía una luz roja y una verde. En 1910 se instaló el primer semáforo eléctrico en Estados Unidos. Seguía siendo manual y solamente contaba con luces rojas y verdes. Pero tenía un zumbador integrado que emitía un sonido para alertar sobre los cambios de luz. El color amarillo o ámbar se integró 10 años después. En México, el primer semáforo se colocó en 1930 en la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. Se instaló como parte de la primera red de semáforos que aún eran manipulados por agentes de tránsito. Y fue hasta 1973 que los semáforos de nuestro país se comenzaron a controlar de forma automática. Originalmente, los semáforos se programaban para que cada color tuviera una duración determinada durante todo el día. Y no podía cambiarse, aunque hubiera mucho tránsito o las calles estuvieran vacías. Ahora se pueden programar de acuerdo a la cantidad de vehículos con la ayuda de las cámaras de video que mandan la señal. Estos dispositivos ponen orden en todas las ciudades y cuidan la vida de conductores y peatones por igual. Ya que si no los respetan, se ponen en riesgo a ellos mismos y a otras personas. ¡Ay, gracias semáforos por su ayuda! Nos vemos pronto para conocer más acerca de los dispositivos que usamos todos los días. ¡Adiós! ¡Ay, esto ya quedó listo! ¡Adiós!